Durante el mes de julio, Sucesos recorre el corazón de la sierra. Acompaña a Jorge Cura a recorrer Minca, a conocer su historia, su café, sus paisajes, sus bellos hoteles y a degustar sus exquisitos sabores. Aquí en lo más alto de la Sierra Nevada de Santa Marta tenemos una vista espectacular. Desde este sábado y durante el mes de julio, en Sucesos, nueva temporada. Desde el corazón de la sierra. Sucesos. Este sábado, 4 de la tarde, después del béisbol, por Telecaribe.